Bueno, me llevo una buena sensación en cuanto a que hemos competido muy bien, hemos competido serio, hemos tenido ritmo de competición, porque está claro que dentro de que sea un partido amistoso, los dos equipos van perfilándose de cara al inicio de liga y eso se ve simplemente incluso en los cambios. Ya los cambios no son 45 minutos, 2-11 completamente distintos, sino que ya vamos intentando perfilando algo más. Hemos acumulado minutos de competición, de competición, de un partido oficial, un partido amistoso y esa es la clave. Estoy satisfecho porque hemos dado una buena imagen en cuanto a organización, en cuanto a actitudes, pero estoy cansado de ver buenas pretemporadas que después no se traslucen en un buen inicio de liga y viceversa. Y viceversa, pretemporadas que están cogidas con los alfileres y se empieza muy bien. Por lo tanto, vamos a darle la importancia que tiene a la buena imagen que hemos dado y vamos a seguir igual de mentalizado que estamos hasta ahora, que yo creo que estamos muy bien. El mando del partido claramente, claramente ha ido por fase, quitando el último tramo de partido que ya con los cambios y demás, ya es un poco a ver quién sale más enchufado, quién sale más enchufado. Como se hacen en 20 minutos, se hacen 10 cambios, entonces ya hay un... Pero hasta el minuto 70 o por ahí, yo creo que el dominio del partido ha ido por fase. Nosotros en la primera parte hemos tenido varias opciones, ellos también han tenido algún que otro acercamiento con un centro al área y un remate de Peros Ríos y tal. Pero no sería capaz de decirte que ni nosotros hemos dominado claramente, ni ellos han dominado claramente. Eso está bien, porque nos estamos comparando contra un equipo que tiene un buen ritmo y unos buenos jugadores. Y está muy trabajado y está organizado. Pero dentro de esta satisfacción que tengo por la imagen mostrada, también quiero ser cauto y ser consciente que el 26 aún queda tiempo, que hay gente que se va a poner mucho mejor, pero que tenemos que seguir en esta línea de exigencia para llegar mucho mejor. Entonces, tendemos a separar lo físico de lo técnico y lo táctico y yo creo que está todo muy mezclado, ¿vale? Entonces, el fútbol creo que hay una palabra clave para conseguir objetivos, que es constancia. Tenemos que ser constantes en nuestra ilusión, constantes en nuestra motivación. Y venir el lunes a entrenar y entrenar con la misma intensidad, con la misma gana que hemos jugado hoy el partido. Esa es la clave. Y si hacemos eso, yo creo que vamos a formar un buen equipo que podemos ganar partidos. Hay muchas veces que un equipo de segunda vez juega contra un primera división, pasa esto y no creo que vayan a ser de primera división. Cuando llegan a la hora de la verdad, la cosa cambia. Yo estoy satisfecho, estoy encantado con las palabras de José Herrera. Creo que lo ha dicho desde la sinceridad y yo, por lo que he visto hoy, también lo creo. Pero hay que tener los pies en el suelo, hay que saber que para estar en segunda vez hay que ganar muchos partidos en tercera división. Y eso es muy, muy complicado. Si pensamos que porque hemos dado una imagen muy buena en nuestra casa ante un equipo de segunda vez, ya está la cosa ventila, estamos cometiendo el mayor error de la temporada. Tenemos que ser conscientes que hoy hemos dado una buena imagen, pero no podemos olvidar la palabra que os he dicho anteriormente, constancia. El lunes hay que trabajar exactamente igual. Exactamente igual, con las mismas ganas, con la misma ilusión, con la misma concentración en cuanto a todo, a la misma predisposición a todo, a coger los aspectos tácticos, a coger el tono físico, a coger el meternos dentro del entorno, de la exigencia. Exactamente igual. Si no hacemos así porque hemos dado una igual imagen, nos equivocamos. Y yo el primero. Gracias. 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 Gracias.